El pasado 20 de marzo de 2024, mediante rueda de prensa, las y los representantes de las centrales sindicales, comunidades indígenas, organizaciones gremiales y sociales y de la Colombia Humana, convocaron a la ciudadanía en todo el territorio nacional para que se una a las manifestaciones del próximo 9 de abril, día en que se conmemora el magnicidio del líder popular Jorge Eliezer Gaitán y de todas las víctimas del conflicto armado colombiano. El aspecto principal de esta rueda de prensa es contarle al país que estamos convocando a una gran movilización nacional, a todo lo largo de hecho del país, con el propósito fundamental de conmemorar el Día Nacional de las Víctimas. Jorge Eliezer Gaitán y de todas las víctimas, yo soy un pueblo, y es este mismo pueblo que sigue en la semana, el magnicidio opinó. En memoria a Jorge Eliezer Gaitán, en memoria a todos los caídos en lucha, a las víctimas del movimiento sindical y obrero, las víctimas estudiantiles y pueblos indígenas continúan las movilizaciones. Y somos nosotros, nosotras, el pueblo colombiano, el que tiene que salir de las calles a defender lo mejor y lo más democrático que nos amasamos, que lo conquistamos con muchas víctimas en todas las organizaciones sociales. de las víctimas, la racha, las víctimas, la racha y la racha. Juan, 8 comunales, 10, 11 comunales asesinados durante el presente año, en el silencio de de la Viscalía, de la Procuraduría, del Congreso. Estamos promoviendo una paz, una paz que tiene que ser desde nuestros corazones, donde prevalezca, como prevalece en nuestras organizaciones sociales, el amor y la empatía, el amor y la empatía por el derecho de todos los demás y todas las demás para vivir sin miedo. Ese es el llamamiento desde la Coordinadora Nacional por el Cambio, donde, por supuesto, ya tenemos nada sobre estos asuntos, pero compartimos el derecho de los ciudadanos y las comunidades a vivir una vida digna, de ser vivida, una vida en paz, una vida sin miedo. Muchas gracias.